Pero estábamos pensando en cómo sustituir una guitarra que no nos convencía del todo en un tema y alguien dijo, creo que fue Iván, un violín le diría esto increíble y ¿quién es el mejor? Ara Malikian, pues ¿por qué no? Vamos a ver quién le conoce, de dónde sacamos el contacto y el tipo es lo más amable y lo increíble y allí se planteó en Barcelona para grabar un violín que nos puso a todos los pelos de punta Así que bueno, parece que le posee el espíritu de la música cuando coge el violín Mejora lo presente siempre Es brutal porque habla y lo pese como muy relajado y luego toca y efectivamente se ha poseído y todos flipábamos viendo Oye, si tenías ganas del nuevo disco de Izala, ahora está Ara Malikian también ahí Sí, es un valor añadido, no está nada mal Y con un reverb sacado de un pozo Sí, no, es que la historia está ganando por momentos Fantástico